¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que muy bien. Hoy es miércoles 20 de mayo. Estamos a mitad de semana. Miércoles 20 de mayo. Muy buenos días. Vamos a cantar todos el día de hoy. Así que vamos a empezar a cantar a la vuelta de tres. Una, dos, tres. ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¡Les saludamos con alegría! ¡Buenos días! ¿Cómo le va? Bueno, les invito que saquen su libro de Matemáticas Auxiliar, todo su libro de Matemáticas Auxiliar, por favor, en la página 80. Todos en la página 80, por favor. Y nuestro tema es sumandos que se repiten. ¡Vamos a sumar! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Bravo! ¡Vamos a sumar el día de hoy! Ok, actividad número uno. Dice, dibuja los instrumentos en cada espacio para repartirlos en cantidades iguales. El primer dibujo es... ¡Tutututututu! ¡Una trompeta! ¡Muy bien! ¡Una trompeta! Pero, ¿cuántas trompetas hay? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis trompetas! ¡Muy bien! Ahora, hay tres espacios vacíos. Tres espacios vacíos. ¿Cómo voy a acomodar yo esas seis trompetas en los espacios vacíos? ¡Muy bien! A ver, le quiero preguntar a Samantha. A ver, Samantha, ¿cómo vas a dividir seis trompetas en tres espacios vacíos? ¿Cuántos, cuántas trompetas van a ir en cada cuadro? ¿Cuántas? A ver, a ver, dilo de allá donde estás en tu casa. ¡A ver! ¡Dos! ¡Muy bien! En el primer cuadro van dos trompetas, en el segundo cuadro van otras dos trompetas y en el tercer cuadro van otras dos trompetas. Por lo tanto, son seis. ¡Muy bien! ¡Ok! Sigo con Matías. Matías, ¿cuántos tambores hay? ¡Tutututu! Cuando es el día festivo, dice noviembre, 20 de noviembre, que salen con sus tambores. Vamos a contar cuántos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tambores. Ocho tambores. Hay dos espacios vacíos. A ver, Matías, en cada espacio, ¿cuántos tambores voy a poner? Que al sumarlo me dé ocho. ¿Cuántos tambores voy a poner? A ver, ¿cuántos tambores voy a poner? ¿Matías Dio? A ver, Matías, cuatro. Muy bien, en el primer cuadro van cuatro tambores y en el siguiente cuadro van otros cuatro tambores. Así que ya son ocho. Muy bien, actividad número dos de la página ochenta. Actividad número dos de la página ochenta. Dice así, completa las sumas de acuerdo con el ejercicio anterior. Muy bien. ¿Cuántas trompetas eran? Seis. Entonces, ¿cómo voy a dividir ese seis? Sería dos. Ajá. A ver, ahorita me va a contestar Francisco. Ahorita me va a contestar Francisco. Sería dos. ¿Más cuánto? Más dos. ¿Cuánto es? Cuatro. Más otro dos. Son seis. Porque son seis. Son petas. Muy bien. Ok, ahora me va a contestar Héctor. ¿Cuántos tambores hay, Héctor? Ocho. Ocho tambores. Ahora, ¿cómo voy a dividir ese ocho? A ver. ¿Cómo lo dividimos en los dibujos? Sería cuatro. ¿Más cuánto? Más cuatro. Muy bien. Me da ocho. Ocho. Muy bien. Correcto. Ahora, nos pasamos a la página ochenta y uno. Página ochenta y uno. Actividad número tres. Dice así. Completa las sumas a partir de la información de la tabla. Instrumento. Violín. Laud japonés. Y la guitarra. Número de cuerdas. El violín tiene cuatro cuerdas. El laud japonés tiene tres y la guitarra tiene seis cuerdas. Muy bien. Solamente tengo yo una guitarra, ¿verdad? El violín no. Y el laud japonés. Muy bien. Ahora dice la inciso A. Doce. ¿Cómo divides doce? A ver, ¿quién sigue? Valentina. Valentina. ¿Cómo divides doce, Valentina? A ver, ¿cuál es la mitad de doce, Valentina? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La mitad de seis. Así que sería seis. Más seis. Efectivamente nos da doce. Muy bien. De Valentina sigue Janis. A ver, Janis. Inciso B igual es doce. ¿Cómo vas a dividir doce en tres partes iguales? ¿Cómo, Janis? Tú eres muy inteligente, Janis. A ver, vivo ahí desde tu lugar. ¿Cuánto sería? Cuatro. Más cuatro. Ocho. Ya tengo ocho. ¿Cuánto le falta a ocho para que llegue a doce? Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien, Janis. Muy bien. Así que sería cuatro más cuatro más cuatro. Muy bien. De la inciso A, dice, hay doce cuerdas en cuántas? En dos guitarras. La inciso B. Hay doce cuerdas en tres violines. Y la última, que es la inciso C, le toca a, a ver, a Jacob. Le toca a Jacob. Muy bien, Jacob. Tengo doce. ¿Cómo divido doce en cuatro espacios, Jacob? A ver, ¿cómo divido doce en cuatro espacios? ¿Cómo sería? Tres. Más tres. Seis. Más tres. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Más tres. Diez. Once. Doce. Así que la respuesta del inciso C sería tres más tres, más tres, más tres. Muy bien. Hay doce cuerdas en cuatro laudes. Laudes. Que es lo que todos nos pagan los japonesitos. Muy bien. Actividad número cuatro. Escribe sumando iguales para resolver cada caso. Se requiere empacar el mismo número de flautas en cada caja. Dice que hay nueve flautas. Eso igual lo van a dividir ustedes. En la segunda actividad dice dieciocho flautas. Y en la tercera dice veintiuna flautas. ¿Cómo lo van a ir dividiendo ustedes? Nueve flautas. ¿Cuánto lo van a dividir en tres partes iguales? Dieciocho en tres partes iguales. Y veintiuno en tres partes iguales. Ustedes. A ver, vamos a hacer la primera. Que son nueve flautas. ¿Serían cuánto? Tres. Más tres. Seis. Más tres. Uno, dos, tres. Sería nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y así van a ser la siguiente que es dieciocho flautas y veintiún flautas. Y la última que es la número cinco. Dice resuelve dieciocho y lo vas a dividir en dos partes. Veintiuno en tres partes iguales. Doce en tres partes iguales también. Diez en uno, dos, tres, cuatro, en cinco partes iguales. Y la treinta en uno, dos, tres, cuatro, cinco, en seis partes iguales. De ahí hay otra que es el veinte en uno, dos, tres, cuatro partes iguales. El veinticuatro que es uno, dos, tres, cuatro partes iguales. Y el dieciséis que es el uno, dos partes iguales. Ok. Muy bien. Esas son las tareas de matemáticas de la página ochenta y la página ochenta y uno. En suma. Yo sé que ustedes son excelentes. Más que excelentes. Así que nos vemos. Hasta mañana.